Y bien, como ya ha quedado demostrado con Creces Helio, los elementos diferenciadores en los emprendimientos y en los negocios en general marcan una diferencia notoria en el resultado esperado. Pero, ¿cómo lograr este elemento diferenciador? Será la innovación la respuesta y será la única. Lo conversamos con la directora del Centro de Desarrollo de Negocios de Calama, Maritza Gómez. ¿Cómo estás, Maritza? Muy bien, Mario. Buenas noches. Entonces, ¿cómo logramos este elemento diferenciador? Porque tenemos que salir de lo que está haciendo todo el resto del mercado. Entonces, ¿cómo se logra? Yo creo que lo que define es la innovación. Pero esa innovación no solamente definía el término de estudio, de análisis. Uno habla de innovación, no se me imagina, un laboratorio estudiando, haciendo análisis. Y que también de ahí nacen nuevos productos. Yo creo que la innovación puede ser en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. O sea, la empresa tiene que buscar este valor agregado que hace distinto a los demás. Y eso puede estar en el proceso, en la producción, en cómo lo comercializa, en cómo lo vende. Entonces, pueden haber distintas áreas o un mil de estos elementos para yo diferenciarme de lo que está haciendo alguien parecido a mí. Que eso yo sí le aseguro, que siempre hay alguien haciendo algo parecido a lo que yo quiero emprender. Entonces, ¿la forma más básica podría ser incluso hasta la forma de cómo recibo, cómo atiendo a la gente al momento de entrar a mi negocio? Sin duda. Yo el otro día conversaba con un cliente y me decía, ¿sabes que mucha de la gente, yo tengo una panadería, y mucha de la gente en la panadería me dice que él prefiere caminar un poco más, pero siente que yo lo atiendo mejor. Porque mi precio de pan es igual que el precio del pan de la panadería de Estados Cuadra Maya. Pero como yo atiendo mejor, ellos me prefieren. Y ese es un elemento súper simple que lo diferencia de una competencia súper cercana que él tiene. Convengamos que en Calama existe una gran cantidad de negocios, de emprendimientos y negocios ya establecidos. Y muchos de ellos hacen lo mismo. Por ejemplo, no se me ocurre algo menos novedoso que instalarse con una peluquería en el centro, por ejemplo. Pero una peluquería en el centro, porque hay montones, ¿podría ser la forma de atender incluso las personas que atienden ese elemento diferenciador? Sin duda podría ser un elemento diferenciador. O las habilidades, las competencias que tiene el personal con el que yo trabajo, podría diferenciarme de otro, aun cuando yo tenga mi competencia al lado. Yo siempre digo, la estrategia para diferenciarme tiene que estar dado. ¿Cómo hago y atraigo un mercado nuevo de clientes? Porque si yo hago lo mismo que está haciendo mi competencia, lo más probable es que si teníamos 100 clientes, nos dividamos hasta 100 clientes entre los que habemos. Pero si yo soy capaz de hacer algo distinto, traigo nuevos clientes. Entonces no me reparto la torta, agrando la torta. Entonces en la medida que yo me diferencio y desarrollo un producto que solucione una necesidad que el cliente tiene y que hoy día estáis satisfechas, yo hago que la torta crezca. Y yo creo que hoy día, para nuestros emprendedores y para nuestros empresarios, ese es el desafío. ¿Cómo hacemos crecer esta torta y no nos repartimos la que hay? Ahora, este elemento diferenciador basado en la innovación, ¿es la única forma o hay más? Yo creo que hoy día, sin duda, el concepto de innovación lo abarca todo. Pero yo diría que la innovación no tiene que ser solo pensado como un gran descubrimiento o como un cambio profundo. Y hoy día nadie va a descubrir la rueda otra vez, digamos. Descubrimientos grandes son pocos los que se dan. La innovación también va en el tema interno. ¿Cómo yo modifico a lo mejor mis procesos? ¿Cómo hago que mi proceso que tiene un costo hoy día, yo lo hago más barato y eso me hace ser distinto al resto? ¿Cómo incorporo estos movimientos que lo hemos hablado en otros programas del Internet, de las redes sociales? ¿Cómo atraigo eso a mi negocio y lo incorporo y el nuevo va a ir llegando a otros mercados que hoy día no llego? Yo creo que sí, la palabra es innovación. Pero hay que quedarse de la innovación, no solo descubrir cosas ni grandes cosas. La innovación también está en lo pequeño. ¿Cuál es la recomendación para los emprendedores, para los empresarios, para lograr este elemento diferenciador basado en innovar? Yo diría que hay que hacer, hay que leer, hay que mirar mucho. Una de las cosas para yo poder hacer algo distinto a lo que la competencia está haciendo, sin duda tengo que conocerla y tengo que conocerla profundamente. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Qué clientes tiene? Yo debiera hacer, que nosotros lo conocemos en la administración como estudios de mercado, pero debiéramos ser constantemente en ir estudiando qué se está haciendo en Calama, qué se está haciendo en la región, qué se está haciendo en Chile, y ojalá que se está haciendo en el mundo distinto, para yo ir desarrollando estas cosas también localmente. Por supuesto, como todo esto es movimiento y es cambio permanente, esto es un trabajo que no termina nunca, que permanentemente también hay que estar actualizándose y ver qué está haciendo los demás para yo poder hacer las mejoras. Sin duda es una mejora continua, es un proceso que no se termina ni se corta nunca, y de hecho la experiencia también dice que aquellas empresas que son capaces de ir mirando lo que va a pasar de aquí a dos o tres años y adelantarme, tienen mayores beneficios que aquellos que se quedan haciendo siempre lo mismo. ¿Y qué se requiere para tener esa visión tan hacia adelante? Porque la mayoría de los emprendedores están situados hoy en sus problemas cotidianos, en el quehacer diario, porque eso es lo que los mantiene funcionando, pero ¿cómo se desvinculan un poco ese quehacer diario y proyectarse hacia adelante con tanta antelación como cinco años? Yo diría que ahí hay que hacer unas definiciones de roles, o sea, entender que el estar mirando el mercado, creando cosas nuevas, desarrollando nuevos productos, nuevos servicios, necesariamente es parte del negocio, no es algo que hago cuando me sobra el tiempo, así como estoy preocupado de vender el día a día, yo tengo que estar preocupado de desarrollar día a día nuevos productos y nuevos servicios, porque si no voy a tener un buen negocio en día, y a lo mejor en dos, tres meses, un año, pero lo más probable es que no lo pueda permanecer en el tiempo. ¿Y esto es aplicable a todo orden de negocio y emprendimiento? A todo orden de negocio y emprendimiento, desde los más pequeños, desde los más básicos, o de aquel que quiera solo emprender, requiere estar informado constantemente de ir mirando cómo hago esto distinto. Marietta, muchas gracias por venir a aclarar en este punto, que me parece que es sumamente importante para la permanencia y sostenibilidad de un emprendimiento o de un negocio. Muchas gracias, Mario. Que estés muy bien. Le invitamos a una pausa, y continuamos revisando más informaciones aquí en Calamano.